Hoy es jueves 7 de abril y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes. El Salvador formó parte de los 58 países que se abstuvieron de votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que Rusia fuera suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La medida es tomada en la ONU con los votos de 93 países en respuesta a la grave violación de derechos humanos que los ucranianos enfrentan por los ataques rusos, siendo el más reciente lo ocurrido en Brucha, que dejó a decenas de civiles asesinados. El pasado 2 de marzo El Salvador tampoco votó por condenar la invasión rusa en Ucrania en una sesión especial de emergencia y antes se negó a apoyar otro pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA. El vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes, denunció este jueves 7 de abril el hacinamiento en más de 380 bases policiales por la suspensión de días libres a raíz del estado de excepción vigente en El Salvador. Según Reyes, las instalaciones policiales no tienen la capacidad para albergar a todos los agentes destacados, lo cual genera que algunos policías tengan que dormir en el suelo o dentro de vehículos por la falta de espacio, generando un mayor estrés y cansancio. El representante del movimiento hizo énfasis en que la problemática ha sido denunciada antes, pero sigue igual y empeora cuando hay suspensión de licencias. El régimen de excepción entró en vigor el pasado 27 de marzo por un periodo de 30 días. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió este jueves un comunicado en el que señalan que encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución a la violencia de pandillas en El Salvador. UNICEF instó al gobierno salvadoreño a que revise los cambios en la ley penal juvenil. Añadió que están dispuestos a proporcionar apoyo técnico para hacer frente a la violencia de las pandillas y revisar la ley penal juvenil, de acuerdo con las normas internacionales. UNICEF destacó que las reformas permiten niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. Santos Ramos Jiménez denunció que un grupo de soldados sacó de su casa con engaños a su hijo de 15 años de edad y se lo llevaron arrestado. Según el testimonio del padre del joven, un grupo de soldados se presentó a su casa para realizar una inspección de rutina, pero su hijo fue arrestado por el supuesto delito de agrupaciones ilícitas. Ramos, quien es agricultor, negó tajantemente que el delito que le atribuyan a su hijo sea cierto y relató que el hecho sucedió el sábado 2 de abril en la colonia Mansilla de Usulután. Relató que su hijo cursaba séptimo grado y tiene certificado de notas que comprueban sus buenas calificaciones. Además, le ayudaba a la corta de caña. A pesar de buscar apoyo en instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía, aún no tiene una respuesta. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana en una nueva edición.